Vengo regresando en la madrugada Casi desvareando por los estímulos Pero que es esa luz que me llama y me encanta Con su hipnosis celestial Brilla el jacaranda, refleja, púrpura luminosidad Como una estrella fugaz que al pasar a todo nos alumbra Brilla el jacaranda, refleja, púrpura luminosidad Como una estrella fugaz que al pasar a todo nos alumbra Brilla el acolito de jacaranda Que te traerá la felicidad Brilla el arbolito de jacaranda Vengo aferrándome a los segundos Me he zambullido profundo Conexiones, exaltan pasiones Y ya nos toca despertar Brilla el jacaranda, refleja Púrpura luminosidad Como una estrella fugaz Que al pasar a todos nos alumbra Brilla el jacaranda, refleja Púrpura luminosidad Como una estrella fugaz Que al pasar a todos nos alumbra Y brilla el arbolito de jacaranda Que te traerá la felicidad Brilla el arbolito de jacaranda Llévame a ese lugar A través de tu aroma Tan intenso es tu color Se deshacen las formas Se deshacen las formas Se deshacen las formas Tan intenso es tu color Se deshacen las formas Formen la felicidad Y tú más Solo se deshacen las formas Si te deshacen las formas Que te traerá la felicidad Pero se deshacen las formas Que te traerá la felicidad Y tú más Y tú más Es tu amor Gracias.